Deberíamos decidir qué hacer con lo que quedó atrás Ya no lo puedo esperar No sé si tener que olvidarlo por alguna razón dejarlo ahí Ya no quiero esto para mí Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar Todo lo que pasó tiene una explicación ¿Cuál será la mejor? Ahora solo me puedo sentar y pensar en todo lo que un día hice mal Dejo ya todas las memorias que me atormentaban siempre Me da igual volver a empezar Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar Todo lo que pasó tiene una explicación ¿Cuál será la mejor? Me da igual 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 Y me da igual Me da igual Me da igual Me da igual Quiero volver atrás a buscar lo que perdí Dime cómo empezar Dime cómo empezar Todo lo que pasó tiene una explicación ¿Cuál será la mejor? 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 ¿Cuál será la mejor?